ok y buenas tardes estamos con melissa arenas yo soy alejandro salazar y la empresa quindio aventurero en cámaras con melissa tenemos 2 3 4 5 7 8 10 11 y 12 melissa como te sientes bienvenida super asustada es normal vamos a disfrutarlo los movimientos que vamos a experimentar como esos son los normales ok melissa como vamos? asustada donde me tenias que ayudar ya lo hiciste chica de aqui por alla solo disfrutalo de nada por la izquierda un poquito vamos a ver 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 aprovechando la oportunidad porque no a todo el mundo le toca tan alto mira que ya se han pasado las corrientes ya no vamos a subir mas analytics vamos vamos a ver en línea recta pero estamos tan altos como anda no hay Hay momentos que yo no puedo evitar, que son los vientos que se encuentran con las corrientes. Las corrientes, yo las puedo pasar derecho, no tengo que subir más, pero el viento siempre nos va a tocar por un lado o por el otro. Muy bien, despidámonos de esa toma entonces, chao. Aquí estoy simplemente compensando el balance del equilibrio porque hay turbulencias. Hago como balance como si estuviera. Pero siento que estamos bien, subimos las manos para seguir volando con velocidad. La felicidad es lo más importante en hacer el microcompenso, que ellos me movimenticos como los que estamos haciendo. Como siento que es un tronco perfecto, le doy diferenciado. El sistema del equilibrio y el sistema del equilibrio la corriente de la bala ... ... ... ... Y ahí está la manejadita, Melisa. Buena oportunidad. ¡Chao!